Hoy es martes 12 de septiembre de 2018 En el programa que se llama Infernet hablan de psicosis hablan de gorilas rojos que alzan a Rey León dicen que en el circo solo quedó un león hambriento porque pasan un tema de Andrés Calamaro que se tragó una bolsa de cemento buscan constantemente, claramente insultarme opinando de los videos que ayer vieron en YouTube se refieren a si una persona está sola yo doy claro porque está solo, dice o sea, tratan de burlarse bueno, está muy claro está muy claro cómo es el tema cómo es el tema al respecto de la censura cómo es el tema al respecto jurídico cómo es el tema al respecto de los derechos y cómo ha sido el tema al respecto de las emboscadas que han hecho en mi contra además de todas esas situaciones emplean un término sobre el cual solo se puede opinar si no se está interviniendo para crear dicho término en contra de alguien tratando de dominar la opinión pública y el caso curioso y concreto es que estos personajes siempre quisieron tener y marcar una agenda de corrupción donde quienes habían sido diagnosticados con lo que me quieren diagnosticar ellos a mí son precisamente los contactos de ellos así que de hecho ejercen un sistema radial que es psicópata narcisista ellos ahora tratan de determinar como narcisismo una situación donde yo estoy haciendo un ejercicio de investigación y de demostración pública para dejar en claro cuestiones sobre la corrupción política que no tienen nada que ver con patologías mías que no tengo sino que tienen que ver más que nada con patologías de ellos que claramente tienen y como anticipé en infernet iban a hacer un ejercicio de proyección es decir, trasladar a otro la carga de culpa sobre las patologías que practican ellos en forma radial que están destinadas a destruir todo el sistema de derechos humanos y todas las organizaciones todo el sistema organizado que ha existido sobre derechos en general por eso su ejercicio es tomar una radio para destrozar cualquier veracidad o cualquier foco de veracidad que pueda tener el ejercicio de la democracia y de la libertad de expresión que van unidos de la mano y sin los cuales no puede haber ni memoria ni verdad y mucho menos justicia cosa que precisamente solamente obstruiría un psicópata alguien con una psicosis importante o con una patología criminal importante que es el caso de los que manejan el programa infernet que además se dedican a meterse en las vidas privadas ajenas al punto tal de intervenir en favor de encubrir no solamente la corrupción policial un sicariato y muchas cuestiones más sino que además encubren estafas económicas incluso si las mismas perjudican al país profundamente y a la sociedad enormemente y si destruyen tejido social si la verdad si en verdad hubieran querido o hubiesen deseado en algún momento en algún medio de comunicación cotejar o comprobar que era lo que ocurría primero que nada no hubieran boicoteado cada uno de los empleos donde yo he estado trabajando y mucho menos hubieran instalado una derecha atroz a través de la corrupción con la cual pactaron pero además de eso no se hubieran dedicado a matar gente lo cual ya es un poquito más grave especialmente cuando tuvieron además la intención de reiterados intentos de asesinato en mi contra y donde además cuando he defendido a alguna mujer de los precisamente de los mismos los mismos métodos que ellos tienen de asesinar mujeres para que no hablen sobre a qué se dedica la gente que me persigue y me acosa o cuántas cosas me robaron y eran de autoría mía y no hay mejor testigo que el testigo muerto para eso que es lo que parece que claramente necesitan los que hacen esta clase de programas y otros programas que son así entonces lo interesante del caso importante y conveniente es que del eje de la discusión que han creado desde la desigualdad ellos sacan la garantía necesaria no sólo de la democracia sino también del derecho humano sino además del derecho al voto ¿no? que es el derecho político el derecho a tener identidad política sobre la cual intervienen tergiversando y boicoteando y destrozando la libertad ideológica y política de una persona que además ejerce y ya muy visiblemente y muy claramente una una concreción de ideas que evidentemente les molesta y les aturde y les parece un disturbio a un montón de personajes que además se la daban de muy avanzados en el siglo y muy avanzados en muchas cosas y parece que son unos retrógrados de mierda en todos los sentidos y aspectos posibles que además para colmo no logran ni siquiera conectar la diferencia entre la realidad del deseo con la realidad del análisis lo cual los convierte claramente en psicópatas uy que palazo feo que se comieron que choque duro durante 38 luego después los ocupamientos y las las